Yeah Desde que te fuiste en Barranquilla está nevando El arco iris no se le colore blanco y negro El amor y el caso se consigue en contrabando Desde que no estás aquí Acá me gustó de mí Quisiera que el reloj pa' atrás se devolviera Detenerte pa' que no te fueras Y pediste que te quedes, que mi corazón te opede Sé por mí toda la vida en tira Tenerte en la voz de ese pira Está nevando hasta la primavera Y si supieras que el calor te lo llevo ante tú El reloj se frizó, las flores se marchitaron Te alejaste y yo sentí que la vida me la quitaron Si rompí tu corazón te juro que yo lo reparo Pero nunca seré el mismo si de ti yo me separo Si supieras que ya ni el viento sopla Yo sé que a todo cambio con el tiempo uno se acopla Y voy a estar pensando si algún día estoy con otra Cada vez que te mencionas la mente se me alborota Las semanas son años, los meses parecen décadas Me paso preguntándome a mí mismo que a dónde estará No llamo porque si soy yo sé que no contestará Si tienes una mujer buena cuídala y respétala Si no vas a perderla como la perdí yo Te unen un millón, este hombre se humilló A sus pies simplemente pa' pedirle perdón A frente en alto tengo que aceptar que fui el que perdió Pero quisiera... Que el reloj pa' atrás se devolviera Detenerte pa' que no te fuera Y pediste que te quedes, que mi corazón te hospede Sé por mí toda la vida en ti irá Tenerte lejos de servir Está nevando hasta la primavera Y si supiera El calor te la llevaste tú ¿Cómo olvidar ese diciembre cuando yo te regalé el IP? A mí lo que eras, a todas tú les decías que sí Escucho música con el carro vacío ¿Qué mierda saber que somos desconocidos, bebé? Espero que te encuentres bien en donde estés Mor, déjate ver para que me expliques Lo que pasó si culé vaina tú hicimos Volvamos pero a nadie le decimos Tras de ti, otra noche tras de ti Quiero cumplir todo lo que prometí Tú te fuiste pero los recuerdos no los deís Chija, vamos a capela En la cama yo te daba la pela Yo vi en valija y te llegaba con velas Por una chimba como tú yo me aguanto la espera Tienes el don de ser perfecta cada vez que tú lo quieras Por ti voy a la guerra nena si me lo pidieras Tu nombre suena más dulce que un concierto de operas Tú eres lo más lindo de esta hemisfera Y este poeta se quedó sin palabras pa' descifrarte Además de ser una mujer tú eres una obra de arte Aparte descubro algo nuevo cuando te repaso Tu cuerpo desnudo es una pintura de Picasso Eres el sol de Miami, la luna de Paris Si yo fuera un árbol tú serías mi raíz Si te vas déjame una psiquiatriz pa' recordar Que este dolor siempre me hizo feliz No me dejes solo por favor porque a tu lado La vida parece menos peor No me dejes sin tu resplandor que siento frío Cuando me hace falta tu calor Quisiera que el reloj pa' atrás se devolviera Detenerte pa' que no te fueras Y pediste que te quedes, que mi corazón te hospede Sé por mí toda la vida en tira Tienes tan lejos de ese pira Está nevando hasta la primavera Y si supiera que el calor te lo llevaste tú